El proyecto de investigación surge por un contacto establecido entre el Instituto de Restauración del Patrimonio con la Fundación Fontilles para evaluar la posibilidad de hacer un trabajo de análisis de las características de lo que es el sanatorio de Fontilles en aras a tener unos criterios de intervención en el futuro que preserven lo que es las características patrimoniales del conjunto. A partir de ahí se hizo una propuesta del Ministerio que fue aprobada como un proyecto de investigación oficial y se ha ido desarrollando a lo largo de estos tres últimos años. La exposición se estructura a partir de los distintos temas que se han ido desarrollando. Es decir, cada una de las zonas de la exposición hace referencia a uno de los aspectos estudiados por un equipo de investigador concreto y especializado. Así hay una zona dedicada al paisaje, que es esta en la que estamos, otra zona que lo que expone eso es el análisis histórico de los edificios y, consecuentemente, su evolución y su información documental, su estudio tipológico. Otra zona está dedicada al levantamiento arquitectónico y a la reconstrucción de los modelos tridimensionales de los edificios que han desaparecido, porque la intención es reconstruir el sanatorio, no analizarlo solamente como es, sino reconstruirlo a lo largo de toda su evolución, a lo largo del tiempo, de manera que sea posible percibir cómo ha ido evolucionando y sea posible percibir su forma arquitectónica de época. Y la última zona está dedicada específicamente a las vivencias, a las fotografías de la época, a los sonidos de la época, a cómo vivía la gente. De los 30 edificios que conforman el sanatorio, no se puede decir que exista una uniformidad estilística ni tipológica. Se ha desarrollado a lo largo de, desde el 1904 hasta el 1970, que prácticamente se estabilizó. Los primeros proyectos son edificios, por lo tanto, de principios del siglo XX. Participaron, además, algunos de los arquitectos más importantes de Valencia de la época, pero no fueron edificios construidos con presupuesto suficiente como para significarlos. En donde son edificios, actualizados por arquitectos importantes, pero de una calidad arquitectónica muy sencilla. A nivel territorial tiene mucha importancia entender que por necesidad del aislamiento, que era el tratamiento médico canónico del momento, que se implantó en un espacio aislado, completamente independiente, que ya cumplía una serie de condiciones de temperatura y humedad. Ese espacio es un valle situado en el municipio del Val de Alaguar, rodeado entre montañas, pero abierto al mar. De manera que se pudiese ver el mar desde dentro, pero no se pudiese ver el sanatorio desde fuera. Esa necesidad de aislamiento se reforzó con una muralla que recorre todo el perímetro del valle y que simbólicamente la isla. Además, el propio valle fue evolucionando con el propio sanatorio, de manera que una parte importante del tratamiento de los enfermos era replicar una sociedad lo más normal posible. Y en esa normalidad, una parte era el tratamiento de los bancales, los huertos, un poco, construir una sociedad que se autoalimentaba y que poco a poco fue construyendo el valle tal como hoy lo conocemos, que es muy distinto al valle original en el que se asentó el sanatorio. Fontillas era una microsociedad. La idea era que esa vida que no podían llevar fuera la llevasen dentro del sanatorio. De hecho, los edificios incluyen no solamente edificios sanitarios, como laboratorios, los propios dormitorios, etc., sino que hay bares, hay teatros, hay un teatro que fue evolucionando y fue construyéndose en fases sucesivas, había zonas de reuniones, había todo. La idea era construir una forma de vida que fuese como una sociedad en miniatura. Fontillas pertenece a este grupo de sanatorios que tienen como objetivo, en un momento determinado, conseguir el máximo reconocimiento por parte de las autoridades culturales a nivel mundial. Entonces, es un sanatorio muy representativo a nivel simbólico en este conjunto de sanatorios del mundo. En Europa son seis, está el de Bergen, el de Fontilles, una isla en Creta, la isla de Espinalonga, está un sanatorio en Italia, San Martino, y está un antichilesti en Rumanía, que es el único que todavía hoy en día funciona realmente como sanatorio de leprosos a nivel europeo. Al final, la conclusión del estudio de investigación sobre Fontilles, más allá del desarrollo de un análisis concreto que permita preservarlo en el tiempo, es la necesidad de profundizar en esa serie de valores inmateriales del patrimonio para hacerlo comprensible. A lo largo del propio proyecto se han ampliado los objetivos de manera que se ha acabado desarrollando o empezando el desarrollo de herramientas multimedia que permitan divulgar ese patrimonio inmaterial ligándolo un poco a la información existente. El futuro de todo este proyecto es la internacionalización. En el marco del propio proyecto se ha generado precisamente un consorcio de entidades, entre las cuales están estos cinco sanatorios europeos y otras entidades culturales con el objetivo de la propia metodología que se ha puesto aquí en práctica, aplicarla a esta serie de sanatorios europeos, generando un proyecto europeo a nivel global y a partir de ahí intentar generar estas herramientas para divulgar a nivel no solamente nacional, sino europeo, incluso educacional, este patrimonio.